electricidad domiciliaria vídeo 4 conexión de una fotocelda que tenemos que tomar en cuenta lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que no podemos colocar un interruptor y la fotocelda funcionando a la misma vez porque si nosotros conectamos el interruptor cuando cortemos la electricidad y le toca activarse a la fotocelda ya no se va a activar porque está la electricidad cortada por eso o funciona el interruptor o funciona la fotocelda pero no los dos a la misma vez lo otro que tenemos que tener en cuenta es que este tipo de fotos celda es de dos partes y una de las partes que es la base dice que soporta 15 ampere pero la otra parte que es el equipo eléctrico o las fotos en densidad nos dice que soporta 10 ampere así que depende de cuántas luces vayamos a conectar tenemos que guiarnos es por la foto celda no por la base sabiendo ya esto la conexión a lo siguiente el cable rojo es el retorno este cable es el que va hacia la lámpara el cable negro es el que se conecta a nuestra fase viene la fase y se conecta al cable negro y el cable blanco porque tenemos que conectar un neutro que es el neutro porque tenemos que conectar neutro la foto celda porque la foto celda necesita el neutro para funcionar no es simplemente un interruptor sino que este es un equipo eléctrico también que funciona con neutro cuando nosotros vemos la corriente ésta se activa y ese como que un modo de prueba ahora después de cierto tiempo se va a apagar y ya cuando nuestro sensor de luz cuando sienta que está oscuro completamente él se va a activar y va a encender nuestra lámpara síguenos para que aprendas a trabajar con electricidad